Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustas mucho, me nació mi negra Ayer hice una visita a la novia mía Y ella muy curiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Por qué tú no te las pones si quieres que yo te dé? También los pantalones, ¿por qué no te gustan? Si quieres estar a la moda, seguro que te prohibió Ponértelas tú, señora, y te lo conté tú Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustas mucho, me lavo la blanca y la negra Ayer hice una visita a la novia mía Y ella muy curiosa, así me lo decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Por qué tú no te las pones si quieres que yo te dé? También los pantalones, ¿por qué no te gustan? Si quieres estar a la moda, seguro que te prohibió Ponértelas tú, señora, y te lo conté tú Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Un aranquista hermano! ¡Deja! ¡Y desde Colombia! ¡Para todo el mundo! ¡Se despiden! ¡Nos abrieron! ¡El Norco! ¡Uy! Gracias por ver el video.